Gracias, Sandra. Buenos días para todos. Vamos a estar haciendo el update del ACNO. Buenos días. Bueno, vamos a presentar un poquito un reporte de lo que hemos hecho durante este tiempo en el ACNO. Bueno, explicando un poquito acerca de la misión, la visión que es el ACNO en particular, para los que todavía no conocen, bueno, el ACNO es el Grupo de Operadores de Redes de Latinoamérica y el Caribe. Es una asociación civil de carácter internacional sin fines de lucro con sede en Montevideo, Uruguay. Está conformada por los actores encargados de operar las redes de Internet de la región y fue recientemente incorporada en abril. Sobre el particular, nuestro presidente estará brindando más detalles en adelante. Bueno, ¿cuál es nuestra misión? La misión es la de reunir a las personas que operan las redes de Internet de la región para intercambiar experiencias, participar de eventos, foros, y así enriquecer un poquitito todo el contexto técnico que llevamos adelante. Ser una asociación referente en el área técnica del interés de la comunidad y tenemos como visión fortalecer los vínculos entre los operadores de la región y los profesionales afines. Generar conocimiento y fomentar la innovación a través de los grupos de trabajo. Como dijimos, fortalecer los vínculos, realizar intervenciones en temas estándares de tecnología y buenas prácticas operativas. Nuestro objetivo, como dijimos, es fomentar la discusión en temas de interés que es intercambio de información entre la comunidad y aprender a colaborar entre sus miembros. Así, la idea es ir desarrollando y compartiendo recomendaciones de buenas prácticas, responder a las necesidades de capacitaciones de operación, ayudar a los miembros y a las entidades con la experiencia entre los grupos y, obviamente, participar activamente en las propuestas y desarrollo de políticas públicas en el área de competencia para los países de la región. Bueno, esto es muy importante. La cultura organizacional, como dijimos, es un grupo de trabajo donde sus miembros y equipos de trabajo lo realizan totalmente en forma voluntaria, todas sus acciones. La mayoría de las actividades las realizan en forma no presencial y a distancia, obviamente. Respetamos y fomentamos la diversidad cultural, la comunicación efectiva y el comportamiento ético entre sus miembros específicamente. Nuestros compromisos, la excelencia, el servicio a la comunidad, la innovación, la honestidad y la responsabilidad a la hora de llevar a cabo un trabajo. ¿Cómo está conformada la estructura de la organización? ¿Cómo son sus miembros? Bueno, los componentes de la organización están basados en el comité de programa, quienes son los encargados de los contenidos a desarrollarse durante los eventos, el directorio que realiza la dirección ejecutiva de la organización, los grupos de trabajo, quienes son los que realizan o trabajan en las temáticas específicas de interés en la comunidad y, obviamente, la comunidad, el valor más importante, que son todas las personas que interactúan con nuestros servicios. Los miembros del directorio actualmente tenemos al señor presidente, Ariel Edmundo Casares, como vicepresidente. En la secretaría me encuentro yo, Hernán Franco. Nuestra tesorera es Erika Vega, Guillermo Sicileo, secretario segundo, Galván Recente es el tesorero segundo y Jorge Lam se encuentra como vocal. En el comité de programa lo tenemos a Jorge Villa, Carlos Martínez, Hernán Movileschi, Jaime Olmos, Marcela Orviscay y Gustavo Mercado. En la coordinación, una tarea muy importante para toda organización, la tenemos a Lía Solís como manager y a Carmen Dennis como secretaria de la organización. Ahora voy a darle la palabra un poquitito a nuestra compañera Erika para que pueda continuar con la presentación en cuanto a los servicios. Buenos días a todos. Bueno, un poco explicarles cómo la comunidad de LACNOC, cómo aportamos valor a nuestra región. De igual forma, así como LACNIC, la cobertura que tenemos es una colaboración regional por toda la zona de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos todos nuestros servicios y el trabajo colaborativo que realizamos, pues lo realizamos por esta región. Somos más de 1.200 participantes en la lista principal de correo que tenemos de LACNOC, a la cual los invitamos a suscribirse. Y ahí tenemos más participantes en las listas específicas que tenemos del IETF, DNS, que también la podemos sumar como participantes de este grupo. Como decía Hernán, que la idea es que podamos ser un referente del manejo de todos estos temas técnicos para la operación de Internet. Actualmente, desde LACNOC apoyamos todas las actividades distribuyéndolo en nueve grupos de trabajo. Para este año vamos a realizar nuestro evento número 12, que lo estaremos realizando en el mes de octubre, y al cual esperamos puedan participar de igual forma, así como en este. Y, pues, en la actualidad tenemos a más de 50 voluntarios trabajando en la organización. Todo el trabajo que se hace desde el comité de programa, directorio, grupos de trabajo, quienes los dirigen, pues es de manera voluntaria totalmente. ¿Qué grupos de trabajo tenemos actualmente? Tenemos, como les dije, son nueve grupos. Tenemos el grupo de trabajo de antiabús, que es dirigido por Lucimara de Cira, ya la pudieron ver realizando una presentación en el foro técnico. Tenemos el grupo de trabajo de buenas prácticas, el de BICOP, que es dirigido por Ariel. El de capacitación, que es dirigido por Guillermo Sicileo. El de NOX, en el cual nos apoya Carlos Martínez y Cristiano Flaherty. Tenemos el grupo de trabajo de DNS, que es dirigido por Hugo Salgado, que no está presente, pero también lo pudieron conocer en una presentación que hizo en el foro técnico. Tenemos el grupo de trabajo de la IETF, que el día de ayer también hicieron un poco una presentación indicando cuáles han sido los avances y en qué están trabajando actualmente, que es dirigido por Jefferson Nobre. El grupo de trabajo de IOT, que es dirigido por Gustavo Mercado. El grupo de trabajo de PIRIN, que lo dirige Thalia Mares de Facebook. Y el grupo de trabajo de Routing, dirigido por mí, Erika Vega. La idea es que estos grupos de trabajo, ustedes también como comunidad puedan hacer parte. Desde los grupos de trabajo es desde donde se hacen todas las colaboraciones que solicitan las diferentes entidades y digamos que creemos que desde estos grupos de trabajo es desde donde aportamos más valor a la comunidad. Los que quieran unirse a cualquier grupo de trabajo pueden acercarse a las personas que lo dirigen y pues averiguar cómo pueden trabajar en conjunto para aportar a la comunidad, que son grupos totalmente abiertos. Van a encontrar más información a detalle de lo que es LACNOC y en lo que estamos trabajando en nuestra web, LACNOC.org. Y allí está toda la información de este resumen que les estamos haciendo el día de hoy. Voy a darle la palabra a nuestro presidente Ariel Weger para que ya les comente un poco más en detalle de esta parte importante de nuestros estatutos luego de nuestra conformación este año en el mes de abril. Gracias. Bueno, yo les voy a contar las novedades de la incorporación. Cuento un poquito un preámbulo. Por ejemplo, LACNOC siempre funcionó por debajo del paraguas de LACNIC. Ellos históricamente han colaborado muchísimo, nos han ayudado muchísimo en lo que es la organización de los eventos y en un montón de actividades que hemos ido haciendo a través del tiempo. Pero bueno, llega un momento en donde como organización formal necesitamos realmente tener una personería propia. Así que la incorporación se realizó hace poquitos días en la ciudad de Montevideo. Ahí estamos con Cristiano Flaherty de ISOC firmando lo que es el estatuto. Fue el 19 de abril del mes pasado. ¿Qué datos? Para no hacerlo demasiado largo, bueno, el estatuto es bastante extenso. En breve, cuando se termine todo el proceso formal lo vamos a estar poniendo en la página web como históricamente se hizo con el que no estaba realmente oficialmente homologado. ¿Qué les puedo contar de todo esto? Bueno, lo primero que nada, como toda organización sin fines de lucro, necesitamos tener una membresía. O sea, el formato es bastante parecido al que ustedes conocen del LACNIC y del resto de las organizaciones que están alrededor de la casa de internet. Hay una composición societaria. Entonces, se definieron tres tipos de clases de socios, digamos, desde el más básico que es el sociosuscriptor, en donde todos los que participan de las listas de correo del ACNIC y de alguna manera colaboran aportando ya sea contenido o bien haciendo preguntas y compartiendo información, son considerados suscriptores. Y después hay otro estatus de miembro que se llama afiliado. El afiliado se creó para las organizaciones o las personas que quieran hacer cualquier tipo de contribución, ya sea económica o de servicios o de cualquier cosa que sea, y para que podamos de alguna manera destacarlos adentro de la organización. Ya sean los suscriptores como los afiliados, todos pueden ir a las asambleas, que bueno, ahora vamos a tener que empezar a hacer asambleas al igual que hace el ACNIC. Pusimos, de paso, ahí está escrito, pusimos el cierre anual del ejercicio en el 30 de junio. Esto es distinto del resto de las organizaciones de la casa de internet que lo cierran a fin de año. El ACNIC lo está cerrando 30 de junio, justamente para poder llegar al evento de octubre y poder realizar la asamblea anual adentro en el contexto del evento de octubre. Por eso la fecha diferente. Porque es un evento en donde la mayoría de las personas que están involucradas en la gestión de la organización se encuentran físicamente en el mismo lugar. Finalmente, en la composición societaria están los socios que son los que votan y los que tienen, o sea, todo el mundo tiene voz en la asamblea, pero los socios son los que finalmente votan. Inicialmente los socios, el grupo de socios es un listado destacado de personas que han colaborado, ya sea integrando el comité de programa, los grupos de trabajo, las tax forces o el directorio. Eso sería la composición inicial de socios. Y bueno, después hay un proceso por el cual los suscriptores pueden ir pasándose a ser afiliados. Y esto lo cuento así porque en realidad el ACNIC es una organización que no requiere membresía paga. Entonces, todo el escalamiento desde ser un suscriptor o un simple participante de la comunidad hasta ser parte de la asamblea requiere, o las barreras que pusimos tienen que ver con la colaboración y el aporte a la organización, pero no de manera económica. Esperamos de que la gente que llegue a ser socio pleno y a poder votar en la asamblea sea gente que haya colaborado consiguiendo trabajos para presentar, haciendo laboratorios y ya saben todas las cosas que el ACNIC hace en su vida cotidiana. Bueno, les dije, la asamblea anual va a ser en el próximo evento de octubre. Vamos a tener ahí una comisión fiscal y una comisión electoral. Inicialmente la comisión fiscal va a estar conformada por Thomas Lynch, acá presente, por Israel Rosas, que ojalá que nos esté mirando desde su casa, y por Nicolás Antoñelo. Y básicamente la idea con todo esto es, esto nos permite obtener libertad financiera, pero de ninguna manera, es una pregunta que nos han hecho mucho, ¿se van a separar? No. La idea, el espíritu de todo esto es seguir trabajando en conjunto con el ACNI y con las demás organizaciones del ecosistema, con las cuales hoy estamos trabajando hoy en día, pero teniendo algún tipo de libertad financiera que nos va a permitir, por ejemplo, mejorar el programa de sponsors. Después pueden hacer las preguntas que quieran al micrófono. Bueno, estos son los objetivos que hemos puesto para el 2022. Como habrán visto, estamos generando una gran cantidad de contenido. El último tiempo, estuvimos generando podcast, hicimos nuestro radio LACNOG, estuvimos generando webinars, algunos debates, y bueno, contenido bastante relevante de temas que miembros de nuestra organización consideran que son relevantes para su operatoria diaria. Así que el objetivo para el 2022 es hacer por lo menos seis webinars de diversas tecnologías, de nuevo, que sean relevantes para todos, y continuar con la producción audiovisual y el contenido, ya sea de documentación o, bueno, de videos y de instructivos. LACNOG está haciendo, o está generando bastante contenido, de hecho tenemos un repositorio de código en GitHub, no sé si lo conocían, github.com barra LACNOG, en donde hay varios proyectos interesantes, entre ellos hay algunos scripts y algunos tutoriales de cómo instalar los validadores de RPKI y algunas cosas más acá hechas por el ingeniero Martínez. Y estamos tratando de llenar de contenido técnico para que pueda ser usado como marco de referencia. O sea, nosotros queremos de alguna manera ser la cara visible de la comunidad técnica a nivel de toda la región. Dentro de los dos objetivos, bueno, seguir gestionando alianzas estratégicas con otras organizaciones, fortalecer la imagen institucional, participar de los eventos y proyectos, participar en cuestiones de gobernanza de internet, donde hoy LACNOG no está tan metido, potenciar la participación de la comunidad técnica en los asuntos del proceso de desarrollo de políticas del ACNIC también es uno de nuestros objetivos, porque a fin de cuentas todo lo que pasa ahí termina afectando a los operadores. Y nosotros como representantes de los operadores queremos de alguna manera que esta comunidad se pueda involucrar más en el proceso de desarrollo de las políticas que las afectan directamente. Y otra cosa en la que estamos trabajando es en la generación de infraestructura para hacer laboratorio. Tenemos uno de nuestros socios afiliados que nos está ofreciendo de darnos recursos para montar servidores y montar infraestructura en las cuales podamos hacer más talleres prácticos de todos los temas que ya venimos hablando. Así que dentro de nuestros objetivos del 2022 está la concreción de esa infraestructura de laboratorio. Y bueno, como ya esta slide viene de hace tiempo, estamos buscando sponsors. Recuerden que participar y de alguna manera usar los servicios de LACNOG es totalmente abierto y gratuito. no está restringido a ningún sector de la comunidad en particular. Y de la misma manera estamos buscando empresas que quieran colaborar, ya sea económicamente o bien con recursos, como por ejemplo esto que les cuento de los laboratorios, y que tengan ganas de sponsorear a la organización para poder volverla autosustentable y hacerla crecer. Bueno, es hasta acá. Les agradezco muchísimo a mis colegas que presentaron súper bien, al resto que está acá en la sala. Y no sé si tienen alguna pregunta. Hola, yo no tengo preguntas, pero tengo nada más que felicitaciones y marcar, comentarles a toda la realidad que para todos nosotros es un momento muy emotivo. Arrancamos con esto hace 12 años, el primer LACNOG fue hace 12 años en San Pablo, Ricardo está ahí presente, estaba ahí, varias de la gente de NIVR también estaban ahí. Y bueno, no deja de ser un momento emotivo, es un momento, si quieren, un hito en el desarrollo de algo que se empezó a construir entre mucha gente hace un montón de tiempo. Felicitaciones. Gracias. No hay preguntas. Bueno, todo tuyo, Sandra. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.